hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues como veis en el vídeo hoy vamos a preparar una receta que pese a tener ya grabada en el canal con otras freidoras de aire hoy quiero utilizar este accesorio que si me seguís en el canal pues ya me lo habréis visto en alguna ocasión y es uno de los accesorios que trae la cosori de 12 litros la tipo horno vale la que el último modelo que ha sacado la marca cosori y aquí pues en el canal habéis visto ya que he hecho pollo rebozado pollo frito y hoy vamos a hacer las almendras las almendras es un producto que se hacen cinco minutos pero que es un alimento que hay que tener especialmente mucho cuidado porque si no se queman unas por un lado por otro nos hacen bien así que qué mejor que utilizar este accesorio para para hacerlas y veréis de qué manera tan sencilla la preparamos mirar como esto vamos a prepararlo muy rápido lo que voy a hacer es os voy a enfocar por aquí voy a poner a precalentar bueno vamos a darle el menú y fray ya sabéis que el accesorio de la cestita giratoria sólo funciona en dos menús en el menú hay fray y en el menú roas vale así que yo le voy a poner el menú perdón roas que es el que más se acerca a la temperatura que yo quiero hoy perdón aquí 185 y le voy a bajar voy a poner seis minutos aunque probablemente en menos tiempo esté vale le voy a dar al play y como veis este es uno de los menús que lleva precalentamiento a llevar precalentamiento no en otras fríderas de aire lo que hace es descontar el tiempo es decir descuenta el tiempo a medida que va pasando pero en esta no en esta una vez termina que me ponga añadir comida me pondrá los seis minutos que le he puesto vale así que nada mirar os enseño otra cosa tengo ahí siempre la bandeja de abajo del todo a ver si puedo coger el otro móvil que estoy en directo en tick tock la bandeja de abajo del todo la tengo siempre forrada de papel de aluminio para que evitar que si cae pues eso aceite que pueda caer ahora de las almendras luego la sal o si hago algún rebozado lo que sea esa bandeja siempre esté limpia perdón así que nada esto lo cierro se pone a precalentar os pongo aquí para que veáis el proceso que es muy sencillo voy a echar pocas almendras pero cabe muchísimo más en la cestilla lo que pasa que sólo me quedaban estas poquitas vale hice en otra receta hice y entonces pocas cosas me queda ya vale voy a coger un bol he hecho las almendras tienen que ser almendras cruda y sin piel vale por aquí os enseño yo compré estas pero con el súper en cualquier súper podéis comprarlas y en estas poquitas lo que voy a hacer es echarle primero voy a echar el aceite aceite en spray que vosotros veáis que se quedan bien impregnadas es que voy a hacer muy poquitas porque no tengo más senos y no haría más porque manchar el cestillo para esto pero bueno y un poquito de sal no vemos así que se queden impregnadas en sal y aceite vale no mucho más que son chiquititas y ya está tres ingredientes una receta rápida y mirar ahora bueno este accesorio es muy sencillo si no lo habéis visto alguna vez lo enseño viene con una pestañita que se cierra y si picamos se abre vale nada hecho dentro qué lástima que poquitas pero bueno para picotear va bien cerramos y las extendemos este accesorio que viene con cosor y el fabricante nos indica que para que se haga todo bien a medida que esto va girando la cesta no tiene que estar a más de la mitad llena yo leche la última vez cocine el pollo rebozado que venden congelar mercadona que nos gusta mucho la bolsa si no me equivoco son 600 gramos y me cabía perfectamente incluso más o sea que cabe bastante cantidad esto que es lo que hace este accesorio bueno pues como veis esto aquí a los lados yo lo voy a poner en el ojo en el eje rotatorio de la freidora y esto va girando tiqui 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 ponle patatas ponle pollo por lo que sea así que este como es un producto que ya os decía al principio del vídeo que cuesta más porque tienes que ir dándome más meneos pues no vamos a tener problemas de ningún tipo venga ahora me pitará que se habrá ya precalentado y a ver si os puedo poner de otra manera y os enseño a ver en el digamos a la altura bueno en el lateral de la puerta pone diferentes numeritos en esta freidora de aire entonces por otro vez que hay un eje y ahora os explico cómo hacerlo vale a ver si os puedo poner por aquí también bien que lo veáis a ver lo voy a poner a ver cómo apoyo yo el móvil que no os caiga y vale no lo voy a poner primero ahí y este lo voy a coger con la mano esto de cocinar con dos móviles mirar una vez precalentado vale pues a ver si puedo mirar cogemos y primero metemos este ladito de aquí el derecho veis que hay un eje y después dejáis que hay que se me cae es que es difícil es grabar y ponerlo un segundito lo pongo grabando vale ahí veis primero pongo el lado derecho y dejo caer sobre el otro lado cierro que no pierda mucha temperatura y ahora es importante que activemos este cacharrito de aquí veis que es donde pone el rustidor y en ese momento empiezan a dar la vuelta las almendritas veis que va girando venga pues ahí lo tenemos y seis minutitos como esta es una freidora que veis se apaga pero en cualquier momento le deis a la luz y veis cómo va esto vale ahora os enseño bueno nueve segundos le quedan y mira esto es uno de los accesorios que viene con la freidora de aire para poder sacar ahora el cestillo vale veis ha pitado abrimos y para no quemarnos lo sacamos enganchamos así y mirar ahora lo que voy a hacer voy a apoyarlo aquí lo que voy a hacer con un trapito un aguante de silicona lo que tengáis con cuidado no me quiero quemar más hoy ya me da el toquecillo ese abrimos es que como no lo he utilizado todavía muchas veces está como un poquito duro todavía esto vale esto ya está abierto cojo igual con las y mirar qué buena pinta nada son muy poquitas pero bueno calentita ya es el remate pero vamos absoluto huele como cuando vais a un bar que están preparando las almendras pues ahí sin apenas aceite sin consumir mucha energía cinco minutos sin manchar mucho así que nada espero que os haya gustado y si os ha gustado esta receta y queréis conseguir esta fridura de aire con uno de los accesorios que es este el cesto que gira os lo voy a dejar en la descripción del vídeo en el canal de youtube y también os voy a dejar toda la información de mis redes sociales por si queréis seguirme en facebook o en instagram muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aprovecha todos adiós